Realmente se ha formado una guerra con el tema de los lácteos, se ha formado, si se quiere, una grieta con aquellos que están a favor de su consumo totalmente y aquellos que lo satanizan por completo. Entonces, digamos que también con esta columna se pueden edir ciertas susceptibilidades, pero es importante también dejar en claro que no parte de una posición personal, sino también de unas evidencias que se han mostrado con el tiempo y unos resultados que son claros respecto al consumo o el no consumo de leche o derivados lácteos. Bien, desde tu perspectiva, desde tu óptica y todo tu tiempo de trabajo, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta temática? Bueno, mira, para empezar hay que decir que la leche como tal es una sustancia que sintetizamos, que producimos todos los mamíferos, todos los seres vivos y que está diseñada específicamente como un compuesto inmunológico para cualquier recién nacido ser vivo. Pero nosotros, particularmente nosotros como seres humanos, nos caracterizamos porque somos la única especie en la humanidad, si se quiere, que consumimos leche posterior a nuestra lactancia materna cuando somos bebés. Entonces, digamos que nosotros rompemos con el esquema de los mamíferos. Y ahí, de ahí siempre parte la discusión de entonces la leche no es necesaria o es buena o es mala. Entonces debemos partir del hecho de que la leche como tal solamente es necesaria durante la lactancia materna. Es decir, cuando nacemos hasta los seis meses como lactancia exclusiva e incluso hasta los dos años de vida. Posterior a esa edad, nuestro cuerpo estaría en capacidad de no necesitar de la leche. Podríamos nosotros vivir sin la leche. Ahora, gracias a la globalización, gracias a todo lo que es la evolución en las formas de alimentarnos como especie humana, hemos incorporado la leche dentro de nuestros hábitos diarios, dentro de nuestro consumo. Y también nos hemos topado con una industria de lácteos bastante grande que nos ha ido marcando una pauta con el paso del tiempo de que la leche debe estar siempre en nuestra alimentación. Claro, como que se ha asociado el calcio a la leche como única fuente, ¿no? Por eso también preguntarte, Jorge, si son realmente necesarios el consumo de lácteos en nuestra dieta o, bueno, digo esto, son necesarios y son daninos a la vez, es una pregunta abierta. Claro, sí, bastante abierta y realmente con mucho conflicto. Pero lo que sí hay que ser sinceros y es que la leche o los lácteos por sí solos no son necesarios para nuestro organismo. Y con esto, obviamente, puede ser un poco chocante con aquellas personas o incluso profesionales que lo defienden. Nosotros podemos vivir sin los lácteos más allá de ese aporte de calcio que tenemos. Ahora, la pregunta si es buena o es mala, se puede marcar en mayúsculas incluso de un depende. Porque también tiene que ver mucho con la disponibilidad que yo como persona tengo para comprar unos alimentos. Entonces, si yo no puedo acceder a otros alimentos que son fuentes o de proteína o llámese calcio o llámese hierro, puedo recurrir exclusivamente a la leche y pues no hay nada más que hacer. Ahora, si hablamos en cuanto a otros efectos que se han evidenciado del consumo de leche, tenemos que decir que la leche no es muy buena. La leche en términos generales, proveniente de otro ser vivo, digo, porque hablábamos de la materna, que es así, digamos, uno la toma, digamos, cuando es bebé. Y es necesaria también. Claro, de su propia madre, entonces, bueno, uno imagina todo lo que necesita para ese bebé. Pero en el caso de la leche de vaca o de otros animales, digo, esto se ha instalado como una costumbre, pero bueno, no se sabe si es realmente ideal para nuestro cuerpo, digo, el producto de otro animal. Claro, y lo que ha demostrado diversos estudios con los años es que no es así, que por el contrario lo que nos generan son bastantes problemas de salud. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, la leche de cualquier ser vivo está especialmente diseñada para cubrir las necesidades de esa cría. En este caso, la vaca que produce la leche, esa leche está específicamente diseñada para el ternero o la ternera, no para nosotros como seres humanos. Entonces, eso hace que con el tiempo, cuando nosotros tenemos una dieta exclusivamente basada en lácteos, podamos tener unas alteraciones del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque como te decía, la leche viene a ser una especie de tejido líquido que tiene incorporado muchos nutrientes y también un sistema de defensas que no es compatible con el de nosotros los seres humanos. Y eso con el tiempo se ha demostrado que ha sido capaz de generar problemas de inflamación, problemas de acné, problemas intestinales e incluso problemas de absorción intestinal. ¿Por qué? Porque la leche, dentro de su composición, tiene una proteína que se llama la caseína. Esta proteína es densamente, es una proteína muy, muy grande, muy densa y lo que hace es interferir dentro de nuestro intestino para absorber y también filtrar diferentes compuestos tóxicos. Hagamos de cuenta que nuestro intestino es una especie de colador. Entonces, absorbemos lo que necesitamos y eliminamos lo que no. Pero lo que hace la lactasa y lo que ha demostrado es que altera y puede llegar a romper ese colador. Pensemos el colador como una mallita fina, delgada y lo que hace la lactasa es romper o expandirla. Y al expandirla, se van a filtrar compuestos y componentes que no son deseados y pueden traer con el tiempo problemas gastrointestinales y otros problemas de mala absorción y también de toxicidad. Eso en el largo plazo. Jorge, vos sabés que escuchándote, insertándonos también en este tema, evidentemente podamos denotar que hay una cultura alimentaria que nos llevó a eso, que nos empujó, que hay también toda una mega industria alrededor del consumo de leche y de los lácteos derivados de la leche. ¿Qué me podés decir con respecto a esto? ¿De qué manera se puede convivir también con las nuevas oleadas que hay en contra y como contrapartida del consumo de leche? Claro, Maxi. Y ahí la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la leche de vaca? ¿Por qué no puede ser la leche de gata, la leche de caballo, la leche de cerdo? ¿Cierto? Y precisamente ha sido una cultura que, como bien dices, se nos ha sido inculcada con el paso de los años y que la industria de los lácteos a nivel mundial también ha infundido en nuestra cultura y en nuestra evolución dentro de nuestra economía en términos de alimentación. Tanto así que dentro de nuestra mente se ha tomado como bueno o positivo tomarme un vaso de leche. Entonces yo también te diría, ¿cómo sería tu reacción si yo te digo que me estoy tomando un café, ¿cierto? Pero que lo estoy tomando con leche de cerdo. Claro, te dirías, como, ¡qué asco! Es mucho caro. ¿Estoy diciendo eso? O si te digo, estoy haciendo una campaña sobre el consumo de leche materna y me estoy tomando un licuado con leche materna. Claro, generará polémica, generará un montón de discusiones en torno a eso. Pero en cambio, si te digo que me estoy tomando un cortado, ¿cierto? Y que lo estoy agregando con leche de vaca, pasa todo lo contrario. Y la única respuesta a eso es la cultura alimentaria. No, el sentido común. Que se ha basado en... Pero, claro, ese sentido común se forma por una cultura. Claro. Que dice que tomar la leche de vaca está bien. Pero en realidad los efectos no cambian si yo tomo una leche de cualquier otro ser vivo a si la tomo exclusivamente de la vaca. Es pura cultura alimentaria que es la que nos lleva a comportarnos de determinada forma, ¿cierto? Sí. Estaba viendo en internet, recién busqué, porque bueno, también uno cuando recién nace el bebé le da la leche materna. Ahora, ¿qué pasa cuando se reemplaza por otra leche que es artificial también? Por X motivo la madre no le da más la teta a su criatura. Bueno, en este caso, estaba viendo, esto se reemplaza con otras leches. Digo, en este caso la mayoría de vaca. Y estaba viendo cuánto pesa un ternero comparado, bueno, con un bebé que acá ronda entre los 2 y 4 kilos. Los terneros cuando recién nacen pesan alrededor de 30 kilos. Entonces uno tiene que pensar que ese alimento está destinado a un animal que pesa esa cantidad de kilos y también, bueno, que tiene otro tipo de... Por eso, las necesidades son otras, digamos, el componente es totalmente incompatible. Tal cual. Y obviamente la cantidad de calorías y no solo eso, el sistema inmunológico entre un ser y otro, que no es lo mismo el de un ternero al de un bebé recién nacido. Entonces cuando tú ya, desde temprana edad, le empiezas a aportar una cantidad de productos lácteos que son derivados de la leche de vaca o son productos artificiales, estás generando al bebé un daño importante a nivel inmunológico. Y obviamente también una alteración de lo que a futuro pueden ser sus hábitos alimentarios. Es por eso que nosotros siempre, desde nuestra área de nutrición, de salud, somos fieles defensores de lo que es la lactancia materna, exclusiva. Bien, 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 bien. Bueno, preguntas que llegan ya las vamos a estar leyendo también, que tienen que ver también con leche, pero de otro origen. A eso vamos a pasar en un ratito. También tenemos la encuesta puesta en nuestras redes sociales. Mori, vamos buscando eso porque queremos saber qué sucede con la gente que escucha sensibilizados. Recién mencionábamos esto de que la leche puede ser una... Es una gran fuente de calcio. En el caso de que vayamos para aquella mirada que recomienda el no consumo de los lácteos, de la leche, ¿cuáles son otras fuentes recomendadas que sirvan también para reemplazar... Suplantar, ¿verdad? Claro, suplantar esto que tenemos en nuestra dieta día a día. Claro, hay muchas especies, en su mayoría de origen vegetal, que en cuanto a miligramos por porción de calcio, incluso llegan a aportar mayor cantidad que la misma leche. Uno de esos ejemplos lo tenemos en las verduras de hoja verde, como la espinaca, como el brócoli. También lo podemos encontrar en las almendras, como tal, en las almendras puras, secas, en un puñado de almendras, una cantidad importante de calcio. También lo vemos en origen animal, lo vemos en pescados, exclusivamente de esos que tienen espinas delgadas, como el salmón, como las sardinas. Se ha visto que tienen gran cantidad de calcio. Otros alimentos vegetales, como el tofu, también aportan importantes cantidades. La palta o aguacate también tiene una importante cantidad de calcio. Ahora bien, en los alimentos de origen vegetal, cabe destacar que la absorción no es la misma que en los de origen animal. Por eso es importante que cuando las personas han determinado no consumir ningún tipo de lácteos, el aporte, ¿cierto?, de alimentos de origen vegetal sea diverso y amplio para lograr ese requerimiento, completar ese requerimiento de calcio en el día. Porque muchas veces, cuando las personas eliminan por completo los derivados lácteos y están en todo su derecho de hacerlo, por lo que acabamos de ver, que es normal que ocurra, lo ideal es que las fuentes sean aportadas adecuadamente, para que no haya un aporte inadecuado, que es lo que por lo general sucede con aquellas personas que, ya sea por un cambio a un plan de vegetarianismo o por una intolerancia a los lácteos, los dejan por completo. Y entonces lo que hacen es obtener unas ingestas de calcio bastante pobres. Bien, entonces con esto que me decís, Jorge, respondo un poquito a la consulta del oyente Rosa, que nos decía, ¿qué opinabas sobre la leche de almendras? ¿Está bien la utilización de la leche de almendras, pero aportar también variedad en esa dieta? Claro, en realidad el nombre leche de almendras se podría suponer como no válido. La definición como tal sería una bebida de almendras, porque es un proceso que se le hace a la almendra para obtener la leche. Y no, yo siempre la recomendación que hacemos es, listo, se puede incorporar la bebida de almendras dentro de la alimentación sin olvidar las fuentes de calcio que aportan y que son mayormente absorbidas por el organismo. Entonces recordemos que la bebida de almendras, al tener una absorción tan baja de calcio, ¿cierto?, de la cantidad que tiene, pues no va a suplir todas esas necesidades que tenemos en nuestra población y nosotros como personas de calcio. Está el marketing también metido, ¿no? La leche de almendras y se vende, se va a vender, o por lo menos te va a hacer dudar. Como en su momento fue la desenlactosada la novedad. También. Claro, claro, y es por el famoso problemilla de la intolerancia a la lactosa, que mucha gente no sabe que es un problema normal. ¿Por qué es normal? Porque recordemos que nosotros como especie humana, cuando nacemos, ¿cierto?, nosotros estamos diseñados para que al principio de nuestra vida consumir solamente leche materna. Entonces nuestro organismo sintetiza una enzima que se llama la lactasa. Esa enzima llamada lactasa lo que hace es sintetizar, ¿cierto?, metabolizar, no sintetizar, no metabolizar, el azúcar de la leche que se denomina lactosa, que no es más sino la unión de glucosa y galactosa. Cuando nosotros ya terminamos la lactancia materna, hay un gen que hace que no produzca más lactasa porque ya el cuerpo asume, nuestra genética asume que nosotros ya no vamos a tomar más leche, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Como nosotros como especie tenemos la costumbre de, por el contrario, seguir tomando leche y ya no tenemos esa lactasa, viene el problema de la intolerancia, de que al no producir esa enzima que va a metabolizar la lactosa, pues la mayoría de la población, ¿cierto?, tiene esas deficiencias y por lo tanto estos problemas gastrointestinales, que por lo general la industria no lo menciona, o sea, no lo hace ver como normal, sino lo hace ver como un problema patológico y por eso encontramos diferentes opciones y productos como la leche deslactosada y otros productos que hacen que esa porción sea mucho más rápida. También tenemos el caso, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes o el mío propio, que no tenemos intolerancia y eso pasa porque nosotros como especie que ha evolucionado con los años y constantemente lo estamos haciendo, al realizar ese consumo constante, el organismo se adapta y también va sintetizando o va produciendo esa enzima, pero digamos que ese es un porcentaje de la población bastante corto, que te dice, sí, yo puedo tomar leche y no me va a causar ningún tipo de malestar, pero el problema generalizado, que es el de la mayoría, casi el 70% de la población se ha visto, es esa intolerancia, intolerancia a la lactosa, pero es un problema propio de nuestra genética. Bien, bien, bien. Bueno, Jorge, te cuento que están explotadas las líneas de comunicación, la gente con un montón de consultas, creo que resumiendo un poquito, la mayoría va por este lado, de la consulta general de la incorporación de aquellas leches de almendras, de soya, bueno, aparece de todo, también gente desde Buenos Aires, le mandamos muchísimos saludos. Mauri, si te parece como para complementar y darle también un cierre a todo este marco de esta temática, tenemos la encuesta. Exactamente, subida a nuestra cuenta de Instagram, arroba sensibilizadosbox, dentro de esta columna de Role Nutrition, hablamos de lácteos, por supuesto, y le preguntamos a la gente si lo incorporaba diariamente a la alimentación o no. Bueno, en este caso, el 87% afirmó con su voto que sí, que introduce lácteos diariamente en su rutina alimentaria, y el 13% que no. Bueno, fíjate que acá, por lo menos el público de Sensibilizados, va por el lado del mundo de la lactosa. 9 cada 10 podemos decir consumen. Efectivamente. Claro, una tendencia amplia, que es la que todavía se ve en la población, en la mayoría, precisamente por la costumbre que hablábamos del consumo de lácteos, que no está mal. O sea, tampoco queremos con esta columna satanizar por completo los lácteos, sino generar una posición crítica respecto a los efectos negativos que tiene y que en realidad puede tener. Y las recomendaciones que podemos hacer para los oyentes son sencillas. O sea, podemos aportar, ¿cierto?, diferentes variedades de derivados lácteos, como quesos, como yogures, como kefir, como helados, ¿cierto? Incluso el mismo dulce de leche, obviamente con los aportes adecuados para no elevar el consumo de azúcares. Pero lo ideal es no hacerlo frecuente en nuestra alimentación diaria, es decir, que nuestra alimentación dependa exclusivamente de los lácteos, sino por el contrario, busquemos fuentes como las ya mencionadas, como los pescados, como las vegetales de hoja verde, como diferentes fuentes que nos lo pueden brindar y con eso también le estamos generando al cuerpo un aporte significativo y que tampoco implique, pues, procesos de inflamatorios, que es lo que se ha demostrado que lleva o que tiene un consumo permanente de leche, ¿cierto?, dentro de nuestra alimentación diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!